Hoy nos ponemos al volante del Jeep Wrangler 4xE Estamos probando la versión Rubicon que es la versión preparada para salir fuera del asfalto Como vemos por los neumáticos que llevamos Y como vemos también porque es un coche sin estriberas para que no rocemos y podamos hacer realmente un campo muy duro Y también podemos ir con él por carretera Siempre será menos confortable que si cogemos la versión Sahara que está más pensada para ir también por carretera La filosofía de la marca norteamericana Jeep al crear el Wrangler estaba clara Ningún pico es demasiado alto para ascender hasta la cumbre Y ningún límite es demasiado desafiante para superarlo Esta es la verdadera fuerza de una marca que cuenta con 80 años de historia y liderazgo en el 4x4 Ideas e innovaciones que han contribuido a la creación de una gama de vehículos llamada SUP Por sus siglas en inglés En la actualidad la evolución técnica de la marca Jeep continúa con los modelos 4xE Primero lanzaron el Renegade y el Compass Y ahora es el turno del Wrangler Dando paso a la movilidad del futuro Este Wrangler 4xE se presentó en 2021 Refuerza aún más el concepto de libertad Permitiendo a los conductores ir realmente a cualquier parte También al centro de la ciudad con zonas de bajas emisiones Heredero natural del primer vehículo Jeep El Wrangler 4xE combina lo mejor del 4x4 y lo mejor de la electrificación Al tiempo que representa un paso más hacia un futuro concienciado y sostenible Demostrando que los vehículos todoterreno pueden ser ecológicos La emoción puede ser eficiente Y la conducción eléctrica puede ser divertida Este Wrangler 4xE es la solución ideal para aquellos clientes que buscan un 4x4 para usar a diario Y que no están dispuestos a comprometer la libertad, la diversión y el respeto por el medio ambiente Nuestra unidad de pruebas era un Wrangler 4xE híbrido enchufable Según sus diseñadores, el Wrangler más potente, eficiente y ecológico construido hasta la fecha Este que estamos probando es el Model Gear 2023 Y como ya pasó cuando se lanzó esta generación En España no se vende la versión de tres puertas Solo la de cinco Con la rueda atrás, como hemos dicho siempre Porque es un coche pensado para el campo El nuevo Wrangler 4xE híbrido enchufable está caracterizado por los exclusivos detalles de diseño exterior en color azul eléctrico Y combina hábilmente la tecnología más avanzada con el espíritu Jeep más libre y auténtico Nuestra unidad era de color gris plomo, un color en el que resaltaban los detalles azules de la hibridación Hablamos de un vehículo con una longitud de 4,88 metros Una anchura de 1,89 metros Y una altura de 1,90 metros Es decir, un coche amplio que nos permitirá disfrutar de rutas de todo terreno en compañía Utilizarlo como coche familiar E incluso en el día a día por la ciudad Eso sí, debemos tener en cuenta la altura del vehículo al entrar en los aparcamientos subterráneos El diseño es cuadrado y tradicional Está inspirado en el Jimmy de la primera época de Jeep Con un frontal presidido por las tradicionales siete ranuras de la marca Unos grandes faros protegidos y retrasados Y un capó con cierres laterales y grandes nervaduras que ofrecen dos niveles En el lateral destacan los grandes pasos de rueda en plástico negro Los neumáticos de medida 255 barra 75 y 17 pulgadas con llantas de aleación multirradio También son grandes y llamativos los espejos retrovisores En la trasera tenemos el maletero con apertura lateral Manteniendo el diseño tradicional y la rueda de repuesto enganchada en la puerta Para dejar libres los bajos y ofrecer unos elevados ángulos de ataque, salida y ventral El Wrangler 4xE acelera de 0 a 100 km por hora en 6,4 segundos Y desarrolla 380 caballos de potencia combinada máxima Así como 637 Nm de par máximo Además ofrece 50 km de autonomía con cero emisiones en modo totalmente eléctrico En el ciclo urbano WLTP Lo cual es perfecto para los desplazamientos diarios por la ciudad La batería se recarga del todo en menos de 3 horas Con opciones para programar la recarga Y mediante la función Max Regen Aumentar la carga de la batería en las deceleraciones Esta unidad que estamos probando está pensada para dejarlo totalmente escapotable Tenemos un techo de lona practicable por completo Y como sabéis todas las puertas se pueden desmontar Y podemos dejarlo solo en el chasis Además es automática, tiene 8 velocidades Y los asientos son de cuero Al entrar en el Wrangler lo primero que nos llama la atención Es la verticalidad del salpicadero La posición de conducción es cómoda y confortable El volante es multifunción con los pespuntes en azul El cuadro de instrumentos como no podía ser de otra forma El sistema es analógico con dos relojes Y una pantalla digital en el centro Con información sobre niveles de carga de la batería y la autonomía Así como otras informaciones del vehículo En la consola central encontramos una pantalla táctil de 8,4 pulgadas Conectividad con Apple CarPlay y Android Auto Y Uconnect Services Además de un sistema de sonido alpine De 9 altavoces con subwoofer de 552 vatios En términos de seguridad El Wrangler 4xE ofrece los sistemas de ayuda a la conducción más avanzados Como por ejemplo El detector de ángulo muerto Y control de cruce en la parte trasera Cámara de visión trasera Control electrónico de estabilidad Con mitigación electrónica del balanceo Sensores de aparcamiento delantero y trasero Etcétera, etcétera Entre las características de seguridad opcionales Cabe destacar el control de crucero adaptativo El aviso de colisión frontal plus Y la cámara delantera Esta versión 4xE Tiene 380 caballos de potencia Y según el ciclo WLTP Puede hacer en eléctrico unos 40 kilómetros Es decir, es un coche que nos vale para divertirnos en el campo Pero que también por ciudad nos puede hacer un consumo cero Es decir, si nuestros kilómetros habituales no superan los 40 kilómetros Los podremos hacer en modo eléctrico Sin que la gasolina simplemente no la consumimos De esa forma es un coche que lo podemos utilizar en el día a día por la ciudad Divertirnos en el campo Y también podemos viajar con él Aunque con estos neumáticos Será un poco más ruidoso de lo habitual El Wrangler 4xE híbrido enchufable Está equipado con dos motores generadores eléctricos Y un paquete de baterías de alto voltaje Un motor de gasolina de 2 litros turboalimentado de alta tecnología Accionado por un cambio automático de 8 velocidades Torque flite La disponibilidad instantánea del par Y el rendimiento mejorado que ofrece la combinación Del motor turbo de gasolina Y el sistema de propulsión eléctrico Ofrecen tracción a las 4 ruedas En modo totalmente eléctrico Y el placer de escuchar los sonidos de la naturaleza Además de convertirlo en un vehículo 4x4 sostenible y eficiente Con un consumo homologado de combustible Que ronda los 3,5 litros a los 100 kilómetros en modo híbrido Y unas emisiones de CO2 inferiores en casi un 70% Respecto a la versión gasolina según el ciclo WLTP Todo lo anterior lo tiene manteniendo el contenido técnico Trial Rated del Wrangler Esto es, ofrece el sistema de tracción a las 4 ruedas Permanentemente activo bajo demanda Con un nuevo eje trasero de última generación Bloqueo electrónico de los ejes delantero y trasero True Lock Diferencial de deslizamiento limitado Track Lock Y desconexión electrónica de la barra estabilizadora delantera En nuestra prueba hemos realizado los 1000 kilómetros habituales Con una buena parte de ellos por autovía En la que nos ha sorprendido el comportamiento de este Wrangler Rubicon Que ha mejorado mucho respecto a la generación anterior Y el consumo, especialmente mientras tenemos batería Se reduce muchísimo también Respecto a las versiones anteriores que no eran híbridas Nuestra unidad con el techo de lona Era un poco más ruidosa que una con el techo de carrocería Pero este Wrangler está bien aislado Y el ruido que escuchamos es el de rozamiento Por tamaño y altura del Wrangler El consumo que homologa la marca es de 4 litros Pero una vez que se acaba el apoyo eléctrico Y dependemos de lo que se vaya autorrecargando Este consumo sube hasta los 7 litros Pero para la potencia, el peso y la altura que tiene No es una mala cifra de consumo Sobre todo yendo a la velocidad máxima permitida por autovía En ciudad es sorprendente ir en modo eléctrico Sin ruidos ni emisiones Poder circular por cualquier zona Y no consumir ni emitir Si lo cargamos cada día Podremos hacer todos los recorridos habituales En modo eléctrico El tamaño puede ser un inconveniente A la hora de buscar aparcamiento o aparcar Pero es un vehículo que gira bien Y las ayudas facilitan las maniobras Por lo que resulta cómodo una vez nos acostumbramos Sobre todo a la altura Lo que más nos ha gustado de este Jeep Wrangler 4xE Es su diseño Nos sigue pareciendo un diseño muy bonito Nos sigue pareciendo un diseño muy vintage, muy retro Y que cuando vamos en él la gente nos mira por la calle Porque el coche sigue llamando la atención Después de más de 50 años de este modelo Y también nos ha gustado mucho que al ser una versión 4xE No consumimos gasolina en ciudad Y el consumo tan elevado que suele tener este coche Nos lo ahorramos Con lo cual parece un coche mucho más práctico Que las versiones que no son 4xE Lo que menos nos ha gustado de este Wrangler 4xE Es la antena Entendemos que al ser un coche retro Pues llevar una antena todavía de las antiguas Bueno pues puede quedar muy bien Pero el problema es que no es funcional ¿Por qué? Porque cuando hace mucho viento suena Cuando vamos conduciendo por autovía Y nos cuesta mucho más Bueno pues sintonizar una radio O cualquier emisora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!